Se acerca la noche buena, se va acercando la navidad En este mes de diciembre hay regocijo y felicidad Que todas las ilusiones por realidades vengan por ahí Que Dios les conceda a todos mucha salud y felicidad Diciembre viene, diciembre va y tú en nosotros siempre estarás ¡Gente bonita! Esto es... Y sigue siendo... ¡Cinco! ¡Fuego! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! Ay Diosito de mi vida, que tú en el cielo mirando estás Juzgando a tus pecadores y arrepentidos tú lo verás Que se acaben ya las guerras aquí en la tierra venga la paz Que Dios les conceda a todos mucha salud y felicidad Diciembre viene, diciembre va y tú en nosotros siempre estarás Diciembre viene, diciembre va y tú en nosotros siempre estarás Diciembre viene, diciembre va y tú en nosotros siempre estarás Diciembre viene, diciembre va y tú en nosotros siempre estarás Que la dicha y la armonía los acompañen siempre Es por eso que el siglo les desea feliz Navidad Diciembre viene, diciembre va y tú en nosotros siempre estarás ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Bailando! ¡Eh! Es el siglo ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué tal? Gente bonita Gracias por esos lindos aplausos Como no, bienvenidos Estamos en Televisa, sí Estamos en Puro Grupero Un aplauso para Puro Grupero Sus amigos de hoy, mañana y siempre Estamos listos con la siguiente El morro, el morro es el sí ¡Sí, sí, sí! Todos en casita bailando, todos bailando Vamos a quitarnos el frío y ganar ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Baila que baila el morro! Baila que baila el morro Baila que baila el morro No te vayas a dormir Baila que baila el morro Baila que baila el morro Baila que baila el morro No te vayas a dormir ¡Bilés! ¡Baila el morro ¡Esto es! ¡Sigue siendo! ¡SCONionar! ¡Qué es knitting! ¡Baila el morro! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Baila el morro! ¡€ú! ¡Baila el morro! Baila que baila el morro, baila que baila el morro, baila que baila el morro, no te vayas a dormir Baila que baila el morro, baila que baila el morro, baila que baila el morro, no te vayas a dormir Baila que baila el morro, 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 no te vayas a dormir Baila que baila el morro, baila que baila el morro, baila que baila el morro, no te vayas a dormir Baila que baila el morro, 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 Por su movimiento, ritmo tropical Le gusta bailar, le gusta gozar Le gusta menearse, le gusta bailar Por su movimiento me hace soñar Cuando baila este ritmo sin ibar Mírala con pared, como se menea Bailando la cumbia, le gusta que la vean Le gusta bailar, le gusta gozar Por su movimiento, ritmo tropical Le gusta bailar, le gusta gozar Le gusta menearse, le gusta bailar Por su movimiento me hace soñar Cuando baila este ritmo sin ibar Así se baila, claro Le gusta bailar, le gusta gozar Le gusta menearse, le gusta bailar Por su movimiento me hace soñar Cuando baila este ritmo sin ibar Esto es Y sigue siendo Martín Pérez Le gusta bailar, le gusta gozar, le gusta menecer, le gusta bailar Por su movimiento me hace soñar, cuando baila este ritmo sin igual ¡Siéntelo, siéntelo! ¡Es el Siva! ¡Oralé! ¡Mírala, compadre! ¡Cámonos! Gracias a la gente que nos acompaña aquí en las instalaciones de Televisa Esta melodía se llama El Guararé, es el Sí, 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 Gua Guarareando con el Siva Ándale, negra, vamos a bailar el guararé Ándale, negra, vamos a bailar el guararé Andale negra, vamos a bailar al Guarare Ay, con Alicia, quiero bailar A mí con Olga, quiero gozar Y con Quisina, quiero bailar Y con el Sigua, quiero gozar Gente bonita Y sigue siendo Sí, sí, sí va Niñor Fuego Andale negra, vamos a bailar al Guarare 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 Ay, con Alicia, quiero bailar También con Olga, quiero gozar Ay, con Quisina, quiero bailar Y con el Sigua, quiero gozar ¡Gracias! Ay, con Alicia, quiero bailar También con Olga, quiero gozar Y con Valeria, quiero bailar Puro tupero, quiero gozar ¡Uno más! ¡Way! ¡Esos damas y caballeros para toda la gente bonita En Ciudad Victoria, que siempre nos ha apoyado! ¡Somos el sí! ¡El sí! ¡El sí! ¡Way! 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 ¡Vamos a! Saludando a toda la gente bonita Bien, vamos a interpretar un tema Que este, fíjate este tema Está fuertemente en la radio Y este, y lo compusimos para Para todas las mamás que están en el cielo Para que recuerden a su mami Para que le sigan deseando una feliz navidad desde el cielo Un angelote que los está cuidando A todos aquellos que, pues desgraciadamente Ya no tengan a su mamá para recordarla Compuse esta melodía Una melodía que habla de un niño Un niño que le escribe cartas a Santa Claus Pidiéndole que regrese a su mamá Y que ya no le traiga juguetes Estas son las melodías para reflexionar Somos y seguimos siendo el grupo Sí, sí, sigua! Hoy no más Cuando era niño llegaba noche buena Y no me hacía la idea Me preguntaba dónde estaba mamá Al oírme mi padre lloraba Recuerdo que al señor del trineo Le escribía en las cartas Y no quería regalos ni juguetes Solo quería ver a mi mamá Solo quería ver a mi mamá Solo quería ver a mi mamá Después de tantas cartas que escribí Pasaba en infiernos Y solo juguetes había Hoy que soy mayor de edad Te sigo recordando mamá Y donde quiera que estés Por ti siempre rezo Feliz Navidad mamá Aunque no estés conmigo Sigue el cielo Es grande y un día nos vamos a encontrar Mientras seguiré pidiendo Cada Navidad Que se me conceda verte de nuevo mamá Y sigue siendo Sigue Hoy nomás Le seguimos cantando al amor Y en este En este caso con las mamitas en el cielo No comprendía Después de tantas cartas que escribí Pasaban inviernos Y solo juguetes había Hoy que soy mayor de edad Te sigo recordando mamá Y donde quiera que estés Por ti siempre rezo Feliz Navidad mamá Aunque no estés conmigo Sigue el cielo Grande y un día nos vamos a encontrar Mientras seguiré pidiendo Cada Navidad Que se me conceda verte de nuevo mamá De nuevo mamá De nuevo mamá Buenos tardar Buenos tardar Seguiré esperando Sigua